¡Suscríbete al canal! Nosotros somos Los Parrillos Mamones y junto con ustedes y los equipos que están desde sus casas vamos a descubrir quién es el ganador del round 2 de este concurso virtual. En la competencia participan 10 equipos y cada equipo representa una casa de beneficencia local. Los equipos van a concursar desde sus casas con 3 integrantes cada equipo. El concurso se compone de 3 rounds, cada uno con un reto, una proteína y un juez diferente. Los jueces invitados van a poner sus propias reglas, van a usar sus propios criterios para la evaluación y van a definir el ganador de cada uno de los rounds. El ganador de cada round recibirá monederos HEB para la asociación de beneficencia y para su equipo. Los puntos obtenidos en cada round se van a sumar y se van a colocar en una tabla de posiciones y el que al final tenga más puntos va a ser el campeón del cereal. El campeón, así como el segundo y el tercer lugar, recibirá premios en efectivo y en especie para la casa de beneficencia que representa y para su equipo. Además, compadre, como ya es costumbre, como esta edición en el Grill Fest, contaremos con el premio People's Choice, donde tú, desde tu casa, puedes votar por tu equipo favorito. La votación es en vivo y los votos se acumulan hasta el último capítulo, cuando presentaremos al equipo ganador que recibirá un premio adicional. Así que no te pierdas los siguientes episodios en nuestro canal de YouTube, sigue cada round y vota por tu equipo favorito. Recordemos que para el reto de esta semana, los participantes tuvieron que elaborar un platillo a base de cerdo, compadre. Utilizando exclusivamente los ingredientes que nuestros amigos de Grill on Box y HEB prepararon para la ocasión. Está complicado, compadre, pero sí pueden, sí pueden, mis compadres. Aquí les voy a un resumen. Tienen ante ustedes una caja de Grill on Box con todos los ingredientes que se requieren para este reto. Tanto la proteína como los complementos. Tienen 90 minutos para preparar su platillo. Pueden utilizar todos los ingredientes que vienen en la caja o los que sean de su elección. Recuerden que el estilo de preparación es libre. Las salsas y guarniciones no se considerarán en la calificación. Pudieran tomarse en cuenta en caso de algún empate. Finalmente tendrán 5 minutos para presentarme su platillo. El proceso de elaboración y los ingredientes utilizados. Hay tres criterios con los que los voy a evaluar. Primero, limpieza, orden e higiene, 10%. Técnicas de preparación el 40%. Y con el 50% voy a evaluar la presentación del platillo y la temperatura. Estaré muy pendiente de la congruencia del plato que me están presentando contra el que me explicaron. Mediremos la temperatura interior y les voy a pedir que hagan un corte para ver la proteína en el interior y estar seguros de que lo hicieron bien. El diseñador de este reto fue nada más y nada menos que nuestro juez del round, el mismísimo Walberto Elizondo, compadre. Mejor conocido como Don Weber Foods. Que por cierto ya está listo en el estudio para realizar las presentaciones de los equipos, compadre. Así que ahí vamos a poder declarar al ganador del round 2 y su casa de beneficencia. Los equipos participantes, señores, destápense algo porque esto se va a poner bueno. Y a toda la gente que está en su casa no se olvide que estamos todavía con las votaciones abiertas para el premio de People Choice. Así que no se olviden de votar, escójanos a su equipo favorito y ánimo. Compadre, pues ya estuvo. Hay que dejar el espacio al chef Walberto Lizondo. Vámonos. Yo perdí un trago y ella la botella. La usa siempre que estoy con ella. Let's go, let's go. Hola amigos, aquí estamos en la conclusión del round 2 del Grill Fest del Serial. A ver qué carita ponen con la cajita sorpresa que les mandé. Aquí los veo. Vámonos. Ahí está. Está bien, al puro tiro. Van a hacer un cowboy de cerdo con doble cocción. Tiene su riesgo, pero se aprecia. Para terminarlo. Dejamos bien, well done. Bien cocido. Pues es puerco, yo digo que... Sí, bien cocido, se me hace pasadito, pero vamos a ver cómo les queda. 160. Muy bonita caramelización. Al huesito para que agarre. Y presentamos como condimentos. Es una presentación de comida de familia, o sea, no de concurso. Bueno, mis queridos Fireballs, creo que partieron de una proteína que estaba muy fría, pudieron haberse tomado el tiempo de temperarla antes de meterla. Como quiera, se vio que batallaron para llegar a la temperatura, pero finalmente la sacaron adelante. Felicidades. Vamos a hacerle un rub con las especies que nos dieron, lo sellamos y lo pasamos también abajo para que se haga junto con las verduras. Vamos a hacerle un rub con las cosas. Vamos, poros. Tacos. Sí. Tacitos. Tacitos. Vamos con los tacos entonces. Confían mucho en Dios. Un rub de especies aquí no se proporciona. Hay que hacer lo que sale mejor. Sal. Todo bien por el momento. Yo creo que lo más sensato va a ser que hagamos un corte aquí entre las costillas para adelgazarlo un poco. Vamos a acercarlo un poquito más, que agarre sabor. Se ve bonito. Segunda vuelta. La lumbra está súper fuerte aquí, demasiado. O sea, todo se va a quemar antes de que se cosa. O sea, es imposible controlarlo a la vuelta y vuelta. Se va a quemar antes de que se cosa. Entonces, nos gusta que esté crujiente. Tú lo puedes dejar al término que gustes. O después, si lo dejas muy cocido, puedes hacer un puré. Que va a tener un toque ahumado. Y pues aquí están los saquitos con copia, como deben de ser. Doble tortilla, pasadita por los jugos. Mis queridos Gris Brothers. Creo que tenían en sus manos un hermoso cowboy de puerco. Que pudieron haber hecho la pieza completa o en dos secciones, pero sin retirarle el hueso. El hueso es una parte muy importante de esa pieza. Que le da su nombre. Y me hubiera gustado verlo completo en el plato. Se arriesgaron con unos tacos que la verdad se ven muy ricos. Creo que dedicaron mucho tiempo a las guarniciones. Y pudieron haber trabajado mejor sobre la proteína. Que se vea negro las rayas. Yo llego por el sartén. De ahí vamos a sacar los tacos. Sí. ¿Quieres que lo ponga así en montadito? No. ¿Menos? Sí. Voy a limpiar esto. Que pusimos el brócoli y la coliflor que fueron previamente ahumadas. Que también les pusimos ahí su aceite de oliva. Aprovecharon bien. Se ahumaron. Una cebollita que también fue ahumada. La verdad, la sacaron del cuadro con la presentación. Está muy buena. La verdad. A pesar de hacer tacos y que destruyeron el ribay. El riesgo más grande es hacer la pieza completa y que el centro esté bueno. Y en el puerco, eso que dijo él que está rosa y no se puede comer. Digo, las chuletas ahumadas están rosas y se les comió una verdad. Bueno, pues Laredo Grill, felicidades. Improvisaron bastante bien. Muy padre presentación. Ahí nos vemos a rato. Déjenme seguir viendo a sus amigos a ver cómo les va. Es como un rub así dulcesón, yo te digo. Yo le pondría poquita sal. ¿Masa? Sí, échale poquita. Ahí está. Trae guantes y se chupan las veas no robadas. Azúcar le vamos a poner el último. ¿Sabes qué? Yo simplemente les di un grado de dificultad. Pero siempre así es muy claro que lo que estás checando es la proteína. Pues andan todos ahorita en la guarnición. Tenemos que ir tranquilos. Y el corte. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Estamos listos. Vamos con otras manos. Ya está bien con las costillas para el frente. Bien marcada este de nuestro corte. Bueno, mis amigos de Logixty Grill, un gusto también para mí juiciarlos. Los felicito porque respetaron el corte. Hicieron la pieza completa. Tiene su riesgo. Me hubiera gustado que lo presentaran con las costillas para el frente, pero está bonito el plato. Y lo hubiera cortado en el otro sentido para dejar ver la costilla y todos los músculos completos del cowboy. Pero muy buen trabajo. Vamos un poquito más de... Haciendo el corte como descomentado. Se ve crudo, ¿estás de acuerdo? Tú me dices. Se va a bajar la temperatura. El pirano, lo podemos decir, está martajada nada más, no tiene nada. La proteína que era lo principal estaba en la parte de atrás. Adelante estaba el pan y las verduras y la proteína atrás y volteada para el otro lado. O sea, tienes que poner lo principal al frente. Y ellos pusieron lo principal atrás. Bueno, amigos de Emparriados, creo que tuvieron una grave dificultad con una pieza muy fría o media congelada. La técnica me gustó. El rock que prepararon, pues muy básico. Con el puerco no se necesita nada. A veces con solo sal se va. Pero sí les faltó cocción al centro. Creo que improvisando hubieran cortado la pieza a la mitad y hacer dos cowboys y lo hubieran logrado muy bien. Felicidades. Este coliflor, ya se me ocurrió algo. Vamos a hacerla, cortarla bien finito, bien finito. Y vamos a hacer un pequeño puré ahí. Un poquito de manteca para nuestro baguette. Con una de pimienta. Vamos a hacer un root bien, bien norteño. Muchos sabores. El orégano, delicioso. Aquí aparte de usar el termómetro, vamos a tocar. Todavía está el corte blandito. Hay que darle más tiempo. Está agarrando un color. Este, hay que cortarlo, hay que hacerlo. Está bien. Creo que es el que lo llevó mejor que nadie. A nuestra torta también. Aceite de oliva para darle ese toque de acidez a nuestra torta. Con la tapa para abajo. Y así está. Esta es. Cuando yo escogí el pan era con esa intención. A ver quién iba a hacer, a tener un compromiso porque hay un pan ahí que no tiene ningún compromiso. Podrían haber hecho algo más padre porque les tocó muy buen corte. Yo con ese corte en mis manos digo, voy a presentarlo así, tal cual es. A mis amigos mezcaleros les tocó un cowboy muy bueno. Lo aprovecharon muy bien. Me gustó la técnica. Llegaron a un punto de cocción perfecto o muy bueno para un puerco. Se me antojó la torta. A lo mejor no con esa salsa, pero sí los felicito por el manejo de la proteína. Si te ponen tortillas y pan, ¿quieres que hagan como una torta o quieres que hagan como un taco? Bueno, digo que sí podemos cortar, pero lo más bonito va a ser porque yo creo que... Que dolios. Aprovechando hasta el exterior, que es donde va a recibir más calor. Agarras a una oración. Todos estos puntitas, así, ese tostadito que agarró. Vamos a empezar con este recado negro, que aquí mi compañero le va a explicar cómo funcionó esto. Esto fue lo mejor. Pues se divirtieron de a madre. También está bueno, digo, está algo diferente. No va a ser el hilo negro porque esa es una de las técnicas más viejas de cocción que existen. El equipo Neto Grill, de veras que sí se divirtió. Los felicito porque si arriesgaron con la técnica, no pudieron haber llegado a un mejor resultado. Con otras técnicas más complicadas. Y el cowboy les quedó en su mero punto. ¿Lo abrimos? Bueno, ahorita. ¿Tú lo vas a recibir? Sí. Vamos a sacar los de rojo. Con la vasita, zanahoria y limón. ¿Salpimentar nada más o qué? Sí. Estamos en los pan de ajo. Si te fijas ahí, están bien desorganizados. Sí. ¿Los podemos caramelizar? ¿Ya otro recipiente? Están haciendo lo que es lo mínimo que quitarle el hueso al tibón. Quitarle el hueso. Se llama cowboy por el hueso. Ya quitándole el hueso, eso es un ribeye. Ahí está. ¿Cuánto? No hay que hacer con él. Dale, dale, dale. La comida yucateca, vinagre. Tantito comino. Lo pusimos. Para mis amigos de No Somos Compas, a ver cuándo se hacen, ¿eh? Yo quería decirles que hacer una torta con un cowboy, pues, tiene su riesgo. Y creo que se arriesgaron bastante. La cocción estaba muy buena en la tapa, pero creo que en el delmónico hubiera estado un poco frío. Ánimo a ver si luego invitan. Con el olor. Con el olor, tortillas. Aceite. Cebolla cambray. Es un chiletóncito. Si quieres sacarle más carmita, ¿eh? ¿Dónde? Cuidado, güey, porque donde brinque... Va a ser a saber puerco, güey. Oye, ¿qué es eso? Bueno, esa es la única guarnición que se me ha antojado, güey. Está buena la combinación y así está cocida. Mis queridos parrilleros, debe estar muy rico lo que hicieron, pero qué crimen le dieron a la madre del cowboy. Muy buena combinación, muy arriesgado. Creo que la guarnición puede sumar algo y a darle a los tacos, van a estar con madre. Creo que le damos también un... puede ser un selladito con la misma manteca. Y ahumamos y acabamos en el grill. Vale, el saborzón está, fregón. Eso era lo que yo creía que hicieron desde un principio. Agarras la pieza, la limpias, le sacas los huesos y la pones en el grill. Te queda un plato hermosísimo. ¿Puedes poner otro paseíte ahí? Sí, pero eso no es crudo. ¿Quieres que lo vayan? A 122, estamos. Eso que hizo es lo peor que puede hacer, porque ya tenía una costra lograda y le puso vapor, lo va a hacer aguado. ¿Ve? Dale brillo. Cuatro, tres. Pues le quitó el caramelizado a lo bonito. O sea, no sé para qué le puso eso. Hicimos unas tiras de... unas julianas de tortilla. Bueno, equipo Rebellion, pues ustedes hicieron algo que yo esperaba, descubrir los huesos del cowboy. Y me dio un poco de tristeza cuando lo empalizaron porque la verdad la pieza estaba hermosamente caramelizada y los chips de tortilla taparon los huesos, pero muy buen trabajo. ¿Quieres ver los videos completos de este round? Visita nuestro canal de YouTube en donde encontrarás un video por equipo con un breve resumen del reto y la versión inédita y completa de su presentación a jueces. Subiremos los uncuts cada domingo a YouTube terminando los episodios de deliberación. La sorpresa principal es que tienen muy buen nivel, pero me asusta un poco que crean que mucho es más y menos es más. En el caso del cowboy, yo pensaba que iban a respetar el cowboy como es. O sea, es una pieza que lleva un hueso y en el plato hay que poner una pieza con un hueso. Muchos lo despiezaron, hicieron otras cosas que están muy bien y muy creativas. Y no deja de ser un taco o una torta de cowboy, pero no había un cowboy en el plato. El orden va muy de la mano de la limpieza. Puedes tener muy limpio y desordenado, tacha. O muy desordenado y muy limpio, tacha. O sea, tienen que ser las dos al mismo tiempo. El orden y la limpieza te llevan a una mejor ejecución de la receta, más velocidad y un mejor resultado siempre. Creo que la sorpresa que se llevaron al abrir la caja fue grande. Muchos se enfocaron más en las guarniciones y los complementos que en la proteína. A algunos les tocó congelada, a otros a término. Y todos resolvieron de alguna manera. Creo yo que deben enfocarse en la proteína en cualquier concurso, porque es lo principal. Y algunos perdieron un poco el foco de la proteína. Muchas gracias equipo por participar en esta causa noble que organizó Grillfest. En estos tiempos de pandemia y de complicación, creo que se la rifaron. Hicieron un magnífico trabajo y tienen muy, muy claro la pasión por estar alrededor del fuego y el compadrado y la amistad. Lo que buscas es ahorrar, ven a H-E-B. Ahorras con los precios bajos de nuestros rebajados o con bolocos. Ahorras en productos que cuidan tu salud, con promociones que cuidan tu economía. Ahorra en 7 días de frutas y verduras. Ahorras cuando compras en tienda o en línea. H-E-B, lo mejor para ti. Compadre, es casi de lejos. Está cabrón. Quisiera estar en un volareo para probar los platillos que están haciendo estos señorones. Pero se nota compadre que nuestro juez le sabe y sabe perfectamente lo que quiere de cada platillo. Definitivamente. Y en unos momentos más les presentaremos al ganador del round 2. Recordemos compadre que el ganador de este round recibirá premios de nuestro patrocinador H-E-B para su equipo y para su casa de beneficencia. Además, cabe destacar que los puntos obtenidos de los 3 rounds nos dirán quién es nuestro ganador máximo del cereal. Quien aparte de obtener su trofeo y los aplausos de la raza, se llevará el premio mayor. El premio mayor como Laura León, compadre. Señor, váyale compadre. No le hagamos más de emoción compadre. Vamos con Don Wilberto Elizondo para ver quiénes son los ganadores de este round 2. Acuérdense que aquí todos somos ganadores, pero siempre hay un tercero, un segundo y un primero. En tercer lugar, con 79 puntos, tenemos a Logistic Grill. En segundo lugar, con 80 puntos, tenemos a Neto Grill. Y con 80.5, el primer lugar es Laredo Grill. Pues felicidades a todos. Estuve muy contento participando en este evento. Nos vemos en la próxima. Muchas felicidades a todos y sigan alrededor de la lumbre. Compadre, ¿qué te pareció, güey? Dime la verdad, ¿te sorprendiste o no te sorprendiste? ¿Ganó quien esperabas o no, güey? Pues mira, puede ser que sí, puede ser que no. La verdad es que quién sabe, compadre. Pero bueno, lo importante es felicitar a mis compadres de Laredo Grill apoyando a Caritas en su primer lugar. También felicitar a Neto Grill por el segundo lugar. Ellos están apoyando a Pro Inclusión AC. Y compadre, mis amigos de Logistics Deal, tercer lugar apoyando la escuela primaria José Fortés. Esos son los tres primeros lugares del round número 2. Vamos a ver entonces, compadre, las calificaciones que sacaron el resto de los equipos de este round. Recuerden, recuerden, señores, que nada está definido aún. Como pueden ver, los equipos ganadores de cada round no necesariamente son los mismos. Ahora, compadre, vamos a ver la tabla de posiciones. Esta es la tabla, compadre, en donde se van a ir sumando los puntos de los tres rounds. A continuación, compadre, cuando sumemos los puntos del segundo round, los equipos van a mover sus lugares seguramente. Definitivamente, aunque, aunque, va a haber algunos equipos que van a seguir llevando la delantera. Oye, pues veamos cómo avanzan en esta tabla hasta el momento. Como pueden ver, los primeros tres lugares se siguen disputando entre nuestros compadres de Neto Grill, Laredo Grill y Rebellion Grill. Compadre, Logistics Grill pasó del octavo al cuarto lugar brincote, güey, brincote. Qué bárbaro, compadre, nuestros compadres de Logistics brutales. Nuestros compadres de Five Bros y Emparrillados han perdido un lugar respectivamente. Oye, y los mezcaleros en la parrilla escalando peldaños de a dos lugares, compadre, para estar en el séptimo lugar en este momento. Compadre, finalizamos, finalizamos con No Somos Compas, Grill Brothers y Parrilleros, compadre. Oye, compadre, se nos están quedando rezagados. Échenle ya los muchachos, ni tan compas, ni tan brothers, ni tan heros, se están quedando bien mal. Madre, madre, güey, madre, madre, pero vamos a ver qué pasa en el siguiente round. Seguimos avanzando. No hay mejor manera de mostrar quién eres que con lo que traes a la mesa. Es el lugar donde creas recuerdos con las personas que te quieren como eres. Miller Lite, la original cerveza light americana. Evita el exceso. Ahora sí, amigos, no olviden que ustedes también pueden elegir a su equipo favorito. Apóyenlo en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Recuerden la importancia de utilizar los hashtags oficiales, porque si no, su voto no va a contar. En la tabla vemos las posiciones en tiempo real. Pero recuerden que los votos se acumulan hasta el final. Se vale votar varias veces por el mismo equipo o por diferentes. Tenemos una semana más. Y es que no les cuesta nada, compadre. Métete a la red social, métete a Instagram, métete a Facebook y vota, vota, vota. Así es, compadre. Entre, vote, vote por su tío, por su primo, por su picayelo, por su mueble de almohadas. Por el soplanucas. Por el que sea, compadre. Por el que sea, pero vote, compadre. ¿Quieres votar por tu equipo favorito? Esta es la dinámica de votación para el premio People's Choice de Crew Fest, el serial. La votación es acumulable. Comienza el 9 de febrero con el primer episodio. Y cerrará el viernes 26 de febrero a medianoche, dos días antes de la gran final. Habrá dos maneras de votar. La deliberación será por medio de un tabulador en donde Instagram tendrá el 70% del peso en puntuaciones. Y Facebook tendrá el 30%. Para votar por Instagram, dale follow al perfil de Nuevo Laredo Crew Fest. Sube un post en tu Instagram personal etiquetando a arroba NLD Crew Fest y usando el hashtag de tu equipo favorito. Tu cuenta debe de ser pública. No cuentan los hashtags en los Instagram Stories. Recuerda que para que tu post cuente como voto, debe incluir la etiqueta arroba NLD Crew Fest y el hashtag de tu equipo favorito. Para votar por Facebook, dale follow a la página de Facebook arroba NLD Crew Fest. Busca el post de nuestro Facebook que corresponde a la votación de People's Choice de tu equipo favorito. Dale like al post y dale share al post para acumular aún más votos. Para ver el estatus de las votaciones, no te pierdas cada domingo los episodios de deliberación de Crew Fest, el serial. El ganador del People's Choice recibirá un premio en efectivo de 5 mil pesos y se anunciará en el último episodio. ¿Qué esperas? ¡Vota ya! Pues ya quedó compadre, un reto más bien asado y cocinado. Gracias a todos los que participaron, a los equipos, a los jueces, a los que nos ven en su casa compadre y por supuesto, a nuestros patrocinadores y al excelente equipo de producción que nos animaron a todos en esta gran aventura parrillera. Y con gusto compadre, pero con gusto nos animaron. Con gusto compadre. Amigos en casa, no se pueden perder nuestra siguiente emisión y el último reto del nuevo Laredo Grill Fest, el serial, con un juez de lujo y un reto primitivo. Está cabrón el reto compadre. No es cualquier cosa. Ya lo vimos. Ya lo vi. Está cabrón. Cuídense mucho señores y nos vemos la próxima. Bye. Besos. ¡Suscríbete al canal!